hola estamos en pura aventura me encanta el señor tiene calaveras en el plato no hay nadie porque aún no han abierto las atracciones esperamos no encontrar mucha gente como veis patria me ha hecho aquí un poco de voy con mi camiseta de pesadilla antes de navidad y nada estamos yendo a un charter hoy mi amigo que será la primera atracción que hagamos y luego ya pues si estamos fuera arriba como hemos llegado el dragon khan o el sambal allá que hoy es o sea hace cinco años que no vivimos y veníamos cada año desde el 2013-14 retomando la tradición y 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 Gracias por ver el video. Hola. Estamos en la entrada del Tutuki Splash. Llevamos ya todo el día, hemos comido y todo ya. Hemos subido al Shambhala, al Uncharted, al Tren de la Mima, al Dragon Khan, a la Serpiente que Marea. Y ahora vamos al Tutuki Splash. Y solo son las 2 y 20. Ya, tío, nos ha condido el día porque hay muy poca gente. Sí, sí. Lo máximo que hemos hecho de cola ha sido el Uncharted, que ha sido una hora... ¿Una hora o una hora y media? Una hora. Y ahora... No, pero no ha estado menos de una hora. ¿Verdad? Ha ido bastante rápido. Ahora vamos a mojarnos un poco y hacer la digestión en el Tutuki Splash. Tutuki Splash. Oh, qué cute. Estamos... Uy. Estamos aquí, que vamos a hacer un cuadrito de Halloween. Joey, ¿qué pasa? Y mientras se seca el cuadrito, nos liaremos a hacer todo el tema de la decoración. Que vamos a decorar aquí en el salón. Y luego quiero poner también algunas cositas de Halloween en la... en la librería. ¿Qué pasa, Maggie? ¿Qué te has probado los disfraces de Halloween? Sí. ¡Goyo! ¡Madre mía! Bueno, acabamos de pintar, ¿vale? No he grabado nada del proceso, o sea, qué mal. Pero voy a enseñaros las obras de arte. Creadora de contenido. Este es el mío y este es el de Patri. Hemos hecho fantasmitos. El de Patri está relajado, zen, en un campo de lavanda. Y el mío, no sé, entre flores varias en una calvasita. ¡So cute! Y ahora vamos a ver... Mira la, como una reina ahí. ¿Cómo decoramos la cosita? El pisito. Bueno, bueno. Mira, te he puesto cositas de Halloween por la librería. Hemos puesto telarañas, vampiritos, calabaza, una mano sangrienta, calabacitas, más vampiritos. Y he puesto aquí los funquitos de pesadilla de antes de Navidad. Porque es así un poco más jalopín. ¿Qué, Joey? ¿Jalopín? ¿Que te has probado tu disfraz? Sí. Tenemos estos botes que hicimos, no sé, hace 900.000 años. Estas calabacitas con los esqueletitos aquí. Telarañas, obviamente. Aquí hemos escondido un cadáver en este tiesto. Aquí podéis ver que se asoma una mano. Y eso sería un poco todo lo que hemos hecho hoy. Aquí. Qué pato de tíñor. ¡Tíñor! Tíñor. Joey, estás estupendo! Estás estupendo! Sí! Los dos peques Ay que guapos que están Yo lo controlo Respira, respira Te va a pegar un mordisco Muy leo guapos Yo me haría dos coletas Para darme Ya que no tienes ¿Sabes? Un poco así ¿Quién me he peinado? Dos coletas Porque esto es rápido Ay ahora me lloro el ojo atrás Pero espera, te traigo Nada, nada, porque esto es desfadado Pero te traigo otra goma Nada, nada Qué bonito queda el color del pelo en el vídeo ¿Sí? Ella, estupenda Una magichu Una vertis Te enseño la barita Adelante este lado Tiene para guardar Bueno, no sé Tenía Ay perdón Pues cojo un puente Cojo un puente Chucky En los 80 Que sale de la clase de aeróbic Me falta el outfit de Barbie neón ¿Sabes? La Barbie patinadora Es una casa Sí, no, me convence más Me gusta, me gusta No, no, me gusta No, no, me gusta